Aquí hay Tormenta de Cerebros. Estamos recibiendo a Roberto Lambagen, arquitecto, docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, no sé el orden de las tres especialidades, pero bueno, son esas tres cosas, de la Universidad de la República, que ustedes saben, cada tres programas, una cosa así, ojalá que fuera con más frecuencia, pero bueno, el tiempo es limitado para todos, también para el programa, nos trae comentarios, información, novedades, críticas, sobre diseño en términos generales, incluyendo a veces artes, muchas veces arquitectura, urbanismo, así que le doy la bienvenida a Roberto Lambagen. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un arquitecto que había nacido en Estonia en el año 1901, luego se muda a Filadelfia con su familia, poco tiempo después, en 1905, ya está en Filadelfia, y estudió entre 1920 y 1924 en la Universidad de Pensilvania, obteniendo una licenciatura de arquitectura. ¿De quién estamos hablando? De Luis Kahn, que era de origen judío, y que su nombre original era Itze Leib Shub Milovsky, pero la mayor parte de su día transcurse en Estados Unidos, así que yo diría que todo el mundo lo conoce por Luis Kahn, y para los amigos era Lu. ¿Y ese nombre formaba parte de su nombre familiar o era un seudónimo? Ah, es una buena pregunta, el de Luis Kahn. No, él creo que figura, te referías al de Kahn, ¿no? Sí, sí. Si no, el padre se autodenominó, por lo que yo entendí, para preparar todo esto que voy a hablar contigo, entendí que el padre se autodenominó Kahn, en un intento de, hay una historia ahí familiar, de Zafar de la guerra ruso-japonesa. Claro. Entonces el padre, que era estonio, porque en realidad estaba muy cerca de la Rusia, en aquella época todavía no era la Unión Soviética, decidí emigrar a Estados Unidos. Entonces, me imagino que ya, por lo que entendí en ese traspaso de territorio, también se cambia el nombre. No sé cómo harían eso para renombrarte, pero bueno, queda, la historia de Kahn está llena de grises, así que ese es un gris más. Dicen algunos que físicamente podía tener escasas pretensiones, porque era de relativa baja estatura, medía un metro sesenta y cinco, venía aquello de que los petisos son como, qué sé yo, están en desventaja. Y cuando era niño, quedó atrapado en un incendio de gas, que dejó, por las cicatrices que tuvo, su rostro desfigurado. Esas marcas lo acompañaron de las cicatrices durante toda su vida, y hay gente que dice que las superficies granuladas de sus edificios eran una especie, digamos, de proyección en la materia de su rostro marcado de esa manera. Después de trabajar en varios estudios en Filadelfia, se establece con su propio estudio en el año 1935, recordemos que había egresado en el 24. Al mismo tiempo que dirigía ese estudio, se dedica también a la crítica, diseño y la docencia. Prácticamente la docencia lo acompaña toda su vida, desde el año 47 hasta su muerte. Entre el 47 y el 57 fue docente en la Universidad de Yale, y luego pasa a ser desde ahí, desde el 57 hasta el 74, profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño y la Universidad de Pensilvania. El 17 de marzo de 1974, un hombre no identificado murió de un ataque cardíaco en los baños de la Penn Station de New York, que es una estación de ferrocarril, que ahí puedes hacer el trasvaso a otro tipo de, es como un nudo, digamos, de circulaciones. Llevaba como identificación solo el pasaporte y la dirección de ese documento estaba tachada. Por lo tanto, la policía decide que su cuerpo fuera enviado a la morgue de la ciudad, por, digamos, no tanto indocumentado sino inubicable, ¿no? Sus familiares y demás, donde pasó tres días antes de que alguien se presentara reclamando. Esta muerte solitaria y anónima de un pasajero más sin domicilio conocido es la página final del calendario personal de Luis K. Que pretendía llegar a su casa después de un agotador viaje a la India y la muerte lo sorprende inesperadamente casi llegando al final de su viaje para, digamos, volver a su domicilio. Tras su muerte la mayor sorpresa no fue su actividad profesional como arquitecto que era ampliamente valorada ya en esa época reconocida por sus colegas y la academia sino su vida privada que inevitablemente se conoció a pesar de que estuvo celosamente oculta en la vida de Kahn. Cuando murió los obituarios dijeron que le sobrevivían su esposa Esther Virginia israelí con quien había contraído matrimonio en 1930 y su hija Sue Ann nacía en 1940 pero resultó que además de esta familia Kahn mantuvo dos parejas paralelas que dieron origen a otros dos hijos Alexandra y Natarayel. Alexandra Ting había nacido en 1954 su padre era Kahn y su madre era la arquitecta socia de Kahn por 19 años llamada Ann Griswold Ting una de las primeras arquitectas egresadas de Harvard que trabajaba desde el año 45 en el estudio de Kahn y que estuvo muy involucrada en muchísimos de los proyectos de él sobre todo en la parte estructural. El único hijo de Aarón que tuvo Kahn se llamaba Natarayel Kahn tenía 11 años cuando fallece el padre y era hijo de la arquitecta paisajista Harriet Pattinson colaboradora de la mayoría de los proyectos de Kahn que involucraron intervención en el paisaje el más famoso quizás es el parque Franklin Delano Roosevelt que le llaman algunos el memorial de Roosevelt o parque de la Ford Freedom o las cuatro libertades que está ubicado en Nueva York. Su muerte entonces dejó visible muchas cosas además de la arquitectura construida sus charlas sus conferencias y este nudo de relaciones profesionales con estrechas colaboradoras invisibilizadas hasta este momento qué curioso no sabía eso de Kahn viste que es a mí es lo que qué sé yo más me llamó la atención viste no es como digamos a ver como diríamos un intento de hurgar como si fuera una especie de como te diría meramente de buscar el chisme en la vida privada de alguien famoso no va por ahí la cosa sino para mí se abren como varias facetas de Kahn viste primero como sabemos hoy en día uno trabaja y más en la arquitectura con mucha gente no no es un trabajo en solitario no claro no es que sean meras meras colaboraciones es un trabajo en conjunto exactamente es un codiseño de alguna manera pero generalmente y acá ya se puede decir que la generalización es bastante válida hay como una estructura piramidal una estructura de poder donde generalmente aparece el jefe de ese grupo de diseño o el coordinador o el que de alguna manera por distintas razones legitima la autoría ¿no? a veces es por por la firma del plano o por la la visibilidad que tiene etcétera etcétera y después está abajo en esa pirámide en los distintos escalones digamos en los distintos estratos de los colaboradores pero acá lo más interesante es digamos estas dos personas están reivindicadas yo las encontré en una cantidad digamos de sitios que que plantean la reivindicación de la figura de la mujer en el diseño del siglo XX ¿no? y la primera sobre todo Annie Griswold Ting o Annie Till como la conocen o Anna Ting Ting T YNG es importantísima en digamos como trabajo prácticamente se interpreta hoy en día que todas esas estructuras tan complejas que hizo de hormigón con formas geométricas puras combinando tetraedros en el espacio con una altura realmente muy importante de hormigón bueno fue gracias al desarrollo digamos que tenía esta persona y sus habilidades y sus conocimientos de geometría de matemáticas después ella se hizo un posgrado con Pierluigi Nervi en Roma ¿verdad? después que tiene la hija esta Alexandra con Cann y bueno y la otra digamos la otra colaboradora que es Harriet Pattinson es una vive todavía tengo entendido es una paisajista súper importante en Estados Unidos ¿verdad? y es una de las primeras también que se especializa en diseño de paisaje y prácticamente Cannes le cede digamos la derecha porque es un trabajo junto con ella este parque y una de las últimas casas que hizo que parece que al cliente no le gustó lo que había hecho ella pero bueno finalmente no termina haciendo la intervención según la lógica pero realmente es bien interesante y bueno así que viste son como las múltiples facetas de Cannes hay varias como varias lecturas posibles ¿no? porque por un lado él como jefe de estudio este digamos que y ellas como empleadas del estudio uno podría pensar en en abuso digamos ¿no? y por el otro lado otro podría decir no lo que pasa que es un trabajo o era un trabajo estaban tan unidos en el trabajo que necesariamente surge un vínculo emocional fuerte yo que sé viste que permite muchas cosas ¿no? bueno en fin no sé no no estoy de acuerdo pero viste que a vos te sorprende igual sí claro sí porque además yo que sé no es que conozca demasiado a Cannes pero siempre me cayó muy bien todo lo que decía las obras de él pero además sus puntos de vista muy como claros y este y sin sin querer ser ni políticamente correcto ni ni estilísticamente correcto digamos no sé sí sí no digamos para ya acá podemos hacer como una primera recomendación para profundizar si le interese esto hay un libro que lo hizo una crítica y escritora norteamericana que trabaja en Berkeley California y además es editora de una revista de arte que se llama The Trip Preview que en inglés el libro se llama You Say to Break que para mí yo creo que se podía traducir algo así Le Hablas al Ladrillo es un libro bastante nuevo del 2017 y el libro el subtítulo es La Vida de Luis Can y intenta eso que también me parece muy contemporáneo acercarte a alguien a través de su periplo vital que durante mucho tiempo me parece que en los 60 en la mirada más digamos con otra mirada crítica cuando el estructuralismo estaba más en boga lo único que importaba era lo que hacía alguien la obra y bueno no importaba tanto la vida y creo que hoy en día se busca como una interrelación entre las dos cosas y ella justamente parte de de eso y otra recomendación es la película que hizo el hijo este Natanael creo que en español es Natanael que tenía 11 años cuando muere el padre y en el 2003 verdad ya siendo un señor un tanto más grande tiempo 30 años después decidí hacer un documental que se llamó My Architect que fue no fue premiado pero terminó siendo nominado como el mejor documental para la academia y bueno y él hace una especie de itinerario tratando de entender a Khan porque Khan parece que iba a veces a su casa y él se acuerda de Khan padre pero claro no tenía el documental empieza diciendo se puede ver en Youtube hay varios sitios donde está y hay un lugar que está muy bien porque el lugar que está con la deficiación muy mala hay uno que está muy bien y además está subtitulado diciendo no sé yo me enteré por el diario que mi padre era famoso el nene que a los 11 años abre el diario y ve que se había muerto un señor Khan que por la foto ve que era el padre es como muy raro vamos a decir cómo se escribe Khan para que la gente lo pueda buscar en itinerario la letra K A H N no hay un sitio oficial o por lo menos yo lo encontré de Khan porque claro él es previo a toda esta cosa de la web pero hay un sitio que está en español que es bastante completo por lo menos uno puede tener un pantallazo esquemático general que se llama lois l-o-i-s-k todojunto punto es y ahí tiene la biografía las obras y los escritos que son hay muchísimas cosas escritas sobre Khan además se ha seguido produciendo en Estados Unidos y en otros lados mucha cuestión sobre él bueno el otro tema que me parece interesante referirme a Khan antes de hablar de lo que hizo que supone que fue famoso por la arquitectura y sobre todo una obra que a mí me interesa comentar es lo que vos decías lo que dijo es su enseñanza y lo que podíamos decir su aporte a intentar qué sé yo yo podría decir cómo cómo podemos traducir esa experiencia de diseño de hacer algo bueno parece ser que Khan era una persona porque lo que hay conocido son charlas algunas ponencias no hay un tratado sistemático donde él desarrolla si son escritos generalmente cortos y el digamos el que desarrolla que ya lo hace en el 50 y pico porque ahí tiene como un quiebre en su trayectoria Khan era un arquitecto vamos a hacer una previa para explicar un poco esto se había recibido en veintitantos en Estados Unidos había recibido una formación más bien que en aquel momento era fuerte en Estados Unidos que era la influencia de la Escuela de Bellas Artes de París la fuerza que había tenido la vanguardia traducida en el peso de cambiar esa tradición decimonónica del siglo XIX en Estados Unidos tenía como un retraso pensemos que la pujanza de los movimientos vanguardia más bien europeos la importancia que tenía la movida entre arte y diseño había tenido una fuerza muy grande en Alemania ya sabemos la Bauhaus y demás recién cuando se acaba la Bauhaus emigra por ejemplo Gropius a Estados Unidos y va a tener el peso y el desarrollo que va a haber en las exposiciones y la difusión también emigra el otro gran director de la Bauhaus por su importancia que es Mies Van der Rohe pero entonces claro Kant conoció una formación digamos que para su época era más bien como con un rezago pero entonces ¿qué pasa? Kant de alguna manera va teniendo un proceso interno personal en el cual se dice ahí coinciden las biografías más de tipo académica con estas más de vitales que hace dos viajes a Europa sobre todo a Roma uno en los años veintitantos y otros y otros en los cincuenta con una beca la beca digamos a Roma y es como que ahí le cambia la cabeza él descubre las ruinas él se enamoró dijo él de las ruinas de Roma pero en qué sentido no tanto por decir una especie de nostalgia por algo que quedó sino con esa arquitectura que era por un lado atemporal y que él sentía que le transmitía le empatizó con esa arquitectura una manera de entender la forma como decía él es decir cómo se llegaba a esos digamos a ese ordenamiento que él había recibido o sea como empieza a entender esa formación académica vinculada con la composición el orden la simetría los ejes las jerarquías vista digamos como en el lugar donde había comenzado y eso entonces es como una especie de epifanía que él tiene en los años 50 y ahí plantea su famoso método de diseño que es lo que él trató de enseñar siempre con pocas palabras como volviendo siempre a mí me da la impresión de Kant después de esta vez que volvía a tratar de conectar con Kant como un tipo como rumiante siempre está volviendo sobre lo mismo pensando con pocas palabras buscando metáforas y bueno entonces él plantea que básicamente hay como como tres digamos siendo los conceptos claves tres maneras de entender el asunto o tres instancias la primera es que en el diseño vos tenés que seleccionar la forma esas formas de alguna manera están vinculadas con con algo que es podría decirse una mezcla entre emoción y pensamiento él trata de conectar estas dos cosas esas formas están vinculadas con la cultura es decir digamos con lo que puede ser nuestra herencia cultural a su vez ¿qué es lo que hace el que diseña? el que diseña puede operar con esas formas a través de la geometría y ahí viene una cuestión muy platónica también los volúmenes puros ese orden que hay a través de las proporciones y demás y por último a través del diseño de la operación de diseño el que diseña transforma esas formas en algo concreto que en el caso de él sería lo matérico la arquitectura y ahí viene su fascinación por la materia que básicamente es la materia pesada el ladrillo y lo que sería más de la era industrial el hormigón y después la luz básicamente ese es el mundo con que opera acá y esa lógica él la aplica a todo entonces ¿qué dice? y con esto termino esta parte a mí no me traigas un programa él se enoja con que los que le dicen mirá vos lo que tenés que hacer es una escuela tenés que hacer porque la mayoría de los edificios famosos son edificios llamados públicos me tenés que hacer un museo me tenés que hacer una biblioteca no ¿qué entendés vos por una biblioteca? ¿qué es lo que yo puedo? entonces va como desbrozando eso y llegando a esa especie como de yo te diría como una simbiosis entre la forma y lo que la forma sirve para pues sería como una especie de la vocación de la forma muy bien bueno te invito entonces a que hagamos una pausa y a la vuelta nos metamos con cosas concretas con la materia exactamente con lo matérico de Luis Can exactamente alerta estamos en tormenta de cerebros